Bienvenidos al Club de Isabela Como estamos en cuarentena, este video se va a tratar de para no aburrirse en casa Entonces no se pierdan este video Les voy a presentar el primer juego Hay muchísimas más Pues hay estas fichas azules que yo no sé Yo cuando las vi me sorprendí Hay cartas también de L.O. L. Surprise son normales Y esta es la lotería ya acomodada Vamos a jugar y para los que no han jugado a la lotería van a ver cómo se juega A ver, vamos a jugar A ver, cuéntalo aquí El termo No De aquí a Bailita lo voy a dejar El fashion Fashion Tampoco El teléfono A ver Mi Pauvin Mi Spooky No O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo vamos a perder el aire? Tick Dairy Queen Sí, por fin Nada más me queda uno Ayúdame por favor Sí Ahora vamos a empezar Al juego de las piranhas Documento 2 Ya hay crema Ganamos 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 Este juego se juega de dos a tres personas. Cada uno tiene que agarrar un color de bolitas y mientras que vamos jugando les vamos explicando. Se me olvidaron de acá las filas. Bueno, vamos a iniciar a jugar. A ver. Dos. Nos tocó pez. El pez es que tienes que subir una ficha. Por ejemplo, estás aquí y te toca pez, vuelves a subir una. Aquí es el pez. Dos. Dos. Pirañas. Las pirañas son como unas bolas y si te caen, pues ya tienes que volver a encontrar. Y si te toca dos pirañas, tienen que ir las cuatro pirañas. Y es más favorable que te pongan. Te caen como dos bolas. Te pez. Bueno, pues toca a mí. Un pez. Tú vuelves a la goma de estado. Te doble. Dos. Uno. Yo me pedí un un en uno que quieres hasta este lado. Dos. Pez. Antes que ya les expliqué van como en un en uno. Pero o sea, si estás aquí uno. Dos. ¿Qué uno? Dos. Tienen que ir. El tercer juego que vamos a estar diciendo es el juego rompecabezas. Y este ya lo han visto muchas personas. Este es de LOL y tiene 48 piezas Vamos a armarlo Dios mío, tiene muchas piezas Bueno, vamos a iniciar Por vigilarlo Bueno, creo que primero voy a querer esta Y lo voy a hacer para acá porque puede estar más para allá Esto es como de tres a que como más o menos era para aquí Pero está bien Voy a ponerlo aquí Entonces aquí, así está un poquito de los chonguitos De los rompecabezas es muy importante revisar todas las piezas Porque se puede ver muy bien pero no es la que tú te querabas A mí me gustan mucho los rompecabezas porque están así como de lápiz Porque estresa, Nick, así que se hace más la vida Y me estresa y no, y me desestresa Bueno, ahorita ya vamos un poquito más avanzaditos que lo anterior Eso es bueno, espera Y pues aquí ya estamos más avanzados Eso es nuevo Y me gusta mucho que ya se abre mucho los rompecabezas Me fascina Amigos, ya, gracias, ya vamos a terminar Ya, ya, fue súper rápido Ya, 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 ya Este juego se trata de todas estas piezas están revueltas y tú vas a tener que voltearlas y la letra que te toque vas a tener dos turnos, vas a girar una carta, vas a girar otra y si te toca la misma ganas una y si no te toca pues sigues otra vez. Así es el juego, bueno, ya vamos a jugar, ¿ok? Bueno, yo voy a iniciar con la B, a ver, esta, D, no, a ver, una U, D, una D, D, o sea, si ya te la sabes, ya te la vas a la B y ya te la vas a la B, D, D, ahí esa B ya nunca me, siempre me sale. N, Z, esta Z no me agrada, para nada, B, D, o sea, bueno, me toca la B ya, ya me ha tocado muchas veces y, veces y. Y así es como se juega este juego y vamos a seguir con el siguiente. Este es el siguiente y último juego que ya vamos a estar mostrando y este, este juego ya me encanta de todos estos porque este me lo regalaron cuando yo tenía 5 o 4 años, no me acuerdo. A ver, viene así, aquí está el operando. Este es el juego de operando y pues aquí viene todo el dinero. Se trata de que si tú, primero tú vas a agarrar un billete de estos, tú y lo que te toques tú vas a tener que agarrarlo. Y agarrarlo y si te, y si te tocas la orilla, ya pierdes. No, hay que iniciar a ver este juego. Voy a agarrar este, uy, 700. ¡Me tocó el corazón! Dios mío, a ver. Tenemos que operarle el corazón. Bueno, espero que vea. Amigos, ya pude esperar al paciente que estaba enfermo de corazón. Pero, yo les voy a enseñar cómo se tiene este juego. Miren, o por ahorita vamos a sacar a Liga que es el más difícil. ¿Por qué? ¿Vieron? Espero que les haya encantado este video. Cabele un like y suscríbanse. ¿No? Bueno, bye.